El deporte sigue creciendo en la ciudad, el deporte urbano, y de esta forma nosotros vamos a poder contemplar las necesidades, vamos a poder nuclear todas esas necesidades de estos deportes, ya sea skate, parkour, PMX y todos esos deportes que nosotros los vemos sobre la Rambla y distintos lugares haciendo a todos los chicos. Y bueno, de esta forma también poder unir criterios, saber qué les interesa y demás, que nosotros ya veníamos trabajando con ellos, pero bueno, ellos también necesitaban un referente para saber a quién dirigirse. Y tener una comisión donde volcar esas inquietudes, justamente. Claro, claro, todo esto obviamente es porque son deportes que van creciendo, son los deportes que les interesan a los jóvenes de nuestra ciudad y nosotros tenemos que estar presentes. El ciclo de charlas continúa, no para, no ha parado, alrededor de 120 más o menos se han contabilizado esa cantidad ya. Sí, la verdad es que es algo que creció, como lo dije anteriormente, y gustó. Nosotros en una primera instancia lo pensábamos como algo para encarar, sabemos que toda esta situación es algo que nos sacó de nuestro eje, nosotros habíamos iniciado con los talleres y tuvimos que reestructurar todo. En una reunión con nuestros profes lo estuvimos hablando, de que tuvimos 90 días donde probamos muchas cosas, algunas gustaron más, otras menos. Y bueno, el ciclo de charlas es algo que se va a mantener porque tenemos muy buena participación, tenemos disertantes y la verdad es que también se está promocionando lo que es el turismo de Madrid porque después de las charlas nos terminan preguntando sobre la oferta deportiva que vamos a tener en un futuro.